En entrevista exclusiva con la presidenta de la Asociación Huayacac de Atletismo, Dulce María Cruz Ruiz, destacó que en Nacional de Campo Traviesa, solo 12 oaxaqueños van a participar en dicho certamen el próximo 17 de enero en Morelia, Michoacán. Independientemente de que es un campeonato nacional, tienen los atletas de las categorías que ya mencioné, que son juvenil, libre y máster, la oportunidad de competir en el campeonato mundial que se va a llevar a cabo en el mes de abril en Trinera y Tobago, entonces es un campeonato bastante grande y en el cual llegará la gran minata del atletismo nacional. Cruz Ruiz dijo que en este evento nacional, una de las cartas fuertes que tiene la delegación oaxaqueña es el actual ganador del premio estatal del deporte, José María Martínez Meraz. José María, por su gran preparación y su calidad deportiva, pueda buscar un lugar en la selección nacional, en la categoría juvenil, que correrán 6 kilómetros, en un circuito de 2 kilómetros cada vuelta. Es un campeonato nacional en el cual no es un cross country largo, sino es un recorrido corto. La presidenta de la asociación destacó que el atletismo oaxaqueño se ha convertido en potencia y aseguró que es una de las disciplinas que trae más medallas en eventos nacionales. Dentro de los deportes que dan más medallas aquí en el estado, pues ahorita se podría decir que ya somos una de las potencias, que tenemos tres medallas de oro ganadas en la pasada olimpiada, tres de plata y una de bronce. Entonces es un buen resultado, pero bueno, tenemos que seguir trabajando en coordinación con los padres de familia, con los atletas, apoyarlos y pues buscar ese fogueo, que es lo que les va a dar un mayor rendimiento. De esta manera, los oaxaqueños tratarán de quedar entre los cuatro primeros lugares de cada categoría para poder aspirar a un boleto para asistir al mundial de la especialidad que se va a disputar en Trinidad y Tobago. Para MBM Deportes, Alan Pacheco. MBM Deportes